Hola a todos y bienvenidos nuevamente a su canal GULSE22 Soy el O-Shi Yo les traigo con ustedes Tony Costa se convierte en el cuarto finalista Y cuarto lugar de la casa de los famosos Segunda temporada Semana 14 Lunes de gran final Vamos a comenzar Pues bueno chicos Prácticamente lo que vivimos el día de hoy Es la gran final de la casa de los famosos Pero como sabemos tenía que haber Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar y cuarto lugar Ahora le tocó al cuarto lugar de la casa de los famosos Segunda temporada Semana 14 Lunes de gran final Donde al final de cuentas en una despedida emotiva Pues fue Tony Costa el cuarto finalista O el cuarto lugar de la casa de los famosos Segunda temporada Semana 14 Lunes de gran final chicos Como sabemos Tony Costa prácticamente todo el juego fue neutral Pero también se consideró integrante del cuarto azul al mismo tiempo chicos Después de esto prácticamente Tony Costa pues se involucró en ciertas polémicas Ahí en la casa Pero no fue tanto como los demás famosos que estuvieron involucrados en polémicas más grandes a las de Tony Costa Pero no sé chicos ¿Qué les pareció todo el actuar de Tony Costa en la casa de los famosos segunda temporada Semana 14 Semana 14 Lunes de gran final Los estaré leyendo en los comentarios Ya saben suscríbanse, compartan, denle like para más información de la casa de los famosos Segunda temporada Semana 14 Lunes de gran final Y díganme en los comentarios quién va a ganar Ivo Montero, Nacho Casano o Salvador Sebastián Servoni También los estaré leyendo Nos vemos en un próximo video Y recuerden comentar su top 3 Porque los estaré leyendo a todos en los comentarios No olviden darle like y compartir Chao, chao Saludos a todos los de Facebook